Chaco grabó a dos policías abusando de una chica de 16 años la salvó un vecino vamos a tener un testimonio impactante porque va a estar el vecino que grabó la violación este video apareció en la semana a mi me generó una indignación tremenda este es el, escucha la voz vamos a hablar con este señor estamos en el barrio de las palmeras y tenemos información que gente de la policía de San Martín Chaco está abusando en este momento de una menor de edad, de una menor de 16 años pero bueno, vamos a corroborar a través de un video vamos a ver que es lo que pasa si que hay de verdad de todo esto miren esto video que se ha visto mucho esta semana un horror una aberración a vos te digo al arcón que la policía violando una criatura en un patrullero la verdad te lo digo y me dice me escribió mucha gente de Chaco que estas son situaciones que venían sucediendo por eso el vecino esto era algo recurrente de la policía de ahí y si ahora Jorge es triste es triste y lamentable son las ovejas negras que tiene toda institución pero en todos los que hacen es muy triste mirá esto en el patrullero le abre la puerta muy bien el vecino y fíjate porque se ve perfecto y cuando vean a la criatura una nena chicos esto es un horror un horror terrible mirá mirá y ahí se van la salvó y fíjate lo que es la mirá lo que es la criatura mirá mirá lo que es la chica pero este es el lugar pará 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 que quiero que vayas disculpame Horacio mirá si señor mirá una nena hijo de puta 16 años tiene si decime Horacio perdón la gente de la policía estaba violando acá en barrio Las Palmeras esta es la parte de San Martín a la fuerza te metieron en la zona Cuon bueno hubo varios episodios ahí me escribió mucho vecino con esto que vos decís que esto es recurrente y que toda la localidad con miedo no denunciaban hasta que este hombre valiente expuso a un funcionario o sea tienen que echar al comisario al jefe de la policía esto es un horror chicos dejémonos de joder digamos las cosas yo no le tengo miedo yo no tengo miedo me hago cargo como puede ser que hay una localidad aterrorizada porque los policías violaban a las criaturas y no pueden decir nada porque después te revientan la casa si señores esto pasaba en San Martín Chaco y ahí lo tenés acá no me contaron yo no puedo creer que esta gente no esté presa todavía yo no puedo creer que esta gente no esté presa porque no están presos los policías vamos a hablar con el que grabó el video esperá primero nombralos decímelo dale 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 porque la verdad merece ser nombrado decímelo viejo decímelo sargento primero Rodolfo Ariel Luna un sargento Rodolfo Ariel Luna es este este es el violador estos son los violadores estos dos hijos de puta agente Martín Pera estos dos chicos a ver atención Chaco estos son los policías violadores este canal que se ve mucho en Chaco estos son porque no es que yo estoy escrachando ¿vieron lo que estaban haciendo? hijos de su madre una nena la subieron a un patrullero y la violaron Jorge ¿qué me tenés que decir? ya te dije y lo tengo bien es una aberración pero esto no tiene que ver con todos los policías pero como pasa en todos lados hay periodistas malos abogados malos bueno lamentablemente estas son las ovejas negras de la policía que no están presos que vayan en cana mira lo que es la criatura es una vergüenza estoy de acuerdo con vos pero no toda la institución se tiene que manchar por dos degenerados esto no es verdad a mí me dicen que esto era lo dijo Horacio que sabe más que yo de esto que esto venía pasando venía pasando por eso este hombre lo grabó exactamente y como venía pasando y se enteró el vecino el comisario de la jurisdicción lo tenía que saber porque no es el tema de que pero yo soy responsable pero los actos que hacen no los puedo estar vigilando eso te van a decir no puedo estar vigilando las 24 horas no es así porque te deben de haber llegado algún comentario que en esa zona donde hay gente muy vulnerable y por eso se aprovecharon de esta chica de 16 años ahí era donde el comisario tenía que haber tomado medidas bien último momento vale vamos a hablar con la persona que grabó el video pero último momento mañana porque el jueves cuando yo averiguo que estaban en libertad a ver porque lo vimos como primicia yo no sé pero digo poneme la cara para que estos dos eran policías subieron una criatura de 15 años arriba de un patrullero de 16 y la violaron y después la tiraban como un perro a la calle y esto lo venían haciendo chicos esto está naturalizado en este lugar de Chaco y acá ojalá yo confío en la buena predisposición de las autoridades chaqueñas estos tipos tienen que darle un castigo ejemplar para que el próximo policía que se atreva a subir un patrullero una menor para violarla realmente le tiembren los testículos ejemplar le tienen que dar una condena ejemplar no puede ser esto que estoy viendo Diego ¿cómo andás? ¿qué tal? ¿cómo puede ser que utilicen el uniforme para violar arriba arriba del patrullero Diego querido es una perversión por un lado y abuso de poder al mismo tiempo estamos acostumbrados a esto ¿te acordás del caso de Natalia Melman en Miramar? sí ya no es la primera vez que eso se ve esto es inescrupuloso porque lo venían haciendo lo venían haciendo una y otra vez eso es lo más grave Diego son los dueños del pueblo seguramente no, no, bueno está bien, está bien se terminó la joda poneme la cara de los dueños del pueblo ¿no sabés qué? uy Dios cuando entren a la cárcel estos dos muchachos ¿sabés qué? tienen que entrar con un cartel yo fui policía y dolé una menor pero Diego los hagan pelota ¿sabés qué hay acá? pelota que los hagan dentro de la cárcel hay primero hay primero estos dos delincuentes porque no se lo puede llamar policías que están haciendo un sumario administrativo el sumario administrativo va obviamente en carril paralelo a la justicia si la justicia lo condena obviamente que directamente en el administrativo lo van a rajar pero más allá la intención que tuvieron la intención ponele que no la violaron que abusaron la intención que tuvieron con esa chica de 16 años hace que hoy tomen medida la jefatura de policía del Chaco y los eche los exonere ah mira ¿qué te pasa cuando ves el poder? no es indignante realmente el abuso de poder pero va más allá del abuso de poder va más allá del abuso de poder porque hoy tenemos que agradecer a este vecino que vamos a hablar en instantes que pudo grabarlo que pudo identificarlo una valentía exactamente porque estamos hablando de policía que después de un hecho nosotros vamos a hacer la denuncia a ellos mismos o sea cómo empezamos a confiar cómo empezamos a creer en las denuncias que los ciudadanos hacemos como argentinos es un desastre vamos a hablar con Gabriola un héroe vengamos que este vecino es un héroe y ojalá que se presenten alguna otra chica que fue abusada y bueno se sumen a las denuncias para para identificarlos y decir si hay más como estas personas seguramente que sí porque esta chica fue muy clara en el momento de la en el momento de cuando le preguntaron que dijo directamente que la habían violado que la habían subido que o sea fue muy clara quiero contar una historia quiero contar una historia tenemos un periodista en la puerta de la casa de esta criatura que es una víctima está ahora Ariel Hernández bueno le quiero contar lo que nos pasó y te digo que si yo muestro mi teléfono están atemorizados me escribió mucha gente de esta localidad los manejos de la policía viejo son un horror pero no son dos ovejas pero te expresás nadie volvemos al manejo las policías yo te entiendo que estas dos lacras tienen que ir presos no son dos lacras no, sí porque evidentemente se aprovechan de la institución policía para mancharla ahora que vos digas que toda la policía es así yo no se escucho ahora resulta que descubrieron que toda la policía es un desastre pero denuncien dejame dejame contarte algo Jorgito antes de terminar esta locución en defensa de lo indefendible mandamos un periodista a la puerta a la casa de esta criatura víctima la familia habíamos pautado una nota con la tía y con el padre nos cerraron la puerta y nos dijeron tenemos miedo nos están amenazando tenemos miedo nos están amenazando ¿no te pasa con el narcotráfico también? pará, pará no me juguese el narcotráfico no cambiemos el eje no cambiemos el eje tenemos miedo ahora una cosa es narcotráfico y otra cosa este delito son los representantes del estado nos tienen que cuidar no violar los están amenazando yo te voy a decir algo vení, vení, vení yo no sé quiénes mierdas son los que están detrás de esto pero quedate tranquilo porque voy a hacer un programa especial a tres horas acá hablando de esto amenazando a la familia olvidate poneme la cara de esta mierda ¿a dónde van a ir? miren nos ven mucho en las cárceles ¿no? acá fíjense muchachos estos dos policías próximamente si Dios quiere y se hace justicia van a ir a una cárcel metieron adentro a un patrullero a una nena de 16 y la violaron una y otra vez estos dos y ahora están amenazando a la familia de la chica violada este y este en connivencia con los que están amenazando a la familia digámoslo porque si no hacen nada del Estado hagámoslo nosotros ¿o qué tenemos que esperar? ¿que violen a todas nuestras hijas de estos hijos de puta? paren un poco ¿hasta cuándo? chicos estamos en el siglo XXI dejémonos de joder ya está Julio César grabó el video Julio ¿cómo andas viejo? hola ¿qué haces capo? ¿cómo están ustedes? estoy mirando estoy escuchando aquí estoy de San Martín saco primero te quiero realmente felicitar por tu valentía hermano gracias gracias lo que hiciste a mí me retorció yo te digo cuando vi el video lo pusimos acá en Crónicas 2021 o a la noche no me acuerdo de la franja no fue a la tarde ¿a la tarde fue? a la tarde bien me retorció el estómago no me quiero ni imaginar lo que te pasó a vos cuando viste porque vos abriste la puerta y uno de estos dos asquerosos estaba violando a una a la chica vos lo viste la agarraste con los pantalones bajos infraganti ¿no? así tal cual yo no dudé ni un segundo creo que en lo segundo que demoré fue para para mi celular para poner cámara un video y lo atropellé como decimos los fríos o sea me lo fui me fui y no no me di consecuencia ¿no? sí y bueno creo que me jugué la vida porque yo que yo miro mucho las noticias lo miro mucho a ustedes que hablan siempre de viajillos fácil y todo eso que bien podría el muchacho o cualquiera de ellos de los respectivos podrían sacar su arma y se dan un tiro tranquilamente sí pero bueno en ese momento no lo pensé no se me cruzó por mi cabeza esas cosas después que pasó todo eso sí dije uff qué es lo que hice pero después dije no hice un bien hice un bien le jugué al video pero hice un bien destapaste Julio destapaste una olla te voy a contar lo que me pasó a mí chicos y por supuesto pueden preguntar todos aprovechemos porque estamos me escribió mucha gente de San Martín Chaco diciéndonos que esto era algo que pasaba o sea que vos esto que grabaste lo grabaste porque o sea se comentaba que esto pasaba ¿no? siempre se comentaba Kevin yo quiero aclararles decir algo contando al país a mi querida Argentina que yo soy uno de esas personas solidarias que sin tener sueldo de ningún tipo yo ayudo colaborar a la gente humilde aquí colaboramos con comida colaboramos con pañales con mercaderías a la gente humilde y de esa manera uno se va ganando la confianza y por ahí uno entra en la charla ¿no? de la gente humilde que dice usted sabe don Julio que esto que aquello y uno va recabando información de los vecinos y de esa manera yo sabía que pasaba esto acá en Martín yo no soy del TAC yo no el 6 de agosto hace dos años y estoy acá pero vos sabías que pasaba esto perdona ministra ya voy con vos discúlpame o sea vos fijate porque acá tengo alarcón que dice bueno son dos esto de hecho te cuento algo Julio tenemos un periodista en la puerta de la casa de la familia de la nena y los amenazaron para que no hablen entonces seguramente que sí pero quién yo digo quién encubre esto el estado policial no vivimos en un estado policial quién encubre esto perdónenme o sea yo no me voy a callar que me echen no me voy a callar llamen para que me echen esto es un delirio yo dije lo mismo yo dije lo mismo me van a callar solamente si me matan si no no me van a callar le dije así que bueno yo mientras pueda ahora mi único respaldo serio serían responsables que confío mucho son en ustedes tranquilos porque yo digo bueno con ti cosas yo voy a estar comunicándome con alguien de la gente crónica porque bueno tengo sí custodia policial yo pedí no es que la fiscal me ofreció yo pedí ¿tenés custodia? ¿cómo confiás en esa custodia policial después de esto? ¿cómo volvés a confiar? ¿cómo sabés que estás seguro? no, no, no se puede no se puede señora Confer no se puede yo no estoy tranquilo yo estoy viviendo quizás un tema nervioso de las personas que deberían estar nerviosas ¿no? sí Julio y con respecto a los minutos previos a vos que vas a filmar este video ya sabemos que en algún punto está naturalizado esto en la provincia y más en esta localidad qué barbaridad lo que decís Amina sí, es una barbaridad tenerlo más allá por lo que venimos diciendo y por lo que nos vienen comentando la gente que vive allá con respecto a ¿quién te avisa vos? porque también te la jugaste el más allá de tener el video de tener el material hoy por hoy pero podría haber sido de otra manera de que distintamente no estén haciendo nada ¿quién te avisa? ¿cómo estabas seguro de esa información? bueno esta parte la vamos a aclarar bien yo siempre escuché que tenemos un montón de tiempo para aclarar bueno yo tengo un kiosco acá en el barrio de las palmeras mi kiosco está en el local 1 sería en la habitación 1 de las 20 habitaciones que hay de los 20 departamentos mi kiosco está en el 1 y la chica vive en la misma vereda pero en el 9 o sea que nos separa aproximadamente entre 60 a 70 metros nos separa y uno está en el kiosco por más que por ahí no le compren a uno pero uno observa uno observa el comportamiento cómo andan un horror todo eso ¿no? un horror entonces para que se cortó dale dale ahí volvemos con Julio que se nos cortó la comunicación tremendo el testimonio es tremendo esto último momento mirá mañana declaran imputarían a los policías por abuso sexual doblemente agravado estoy con Diego decime Horacio doblemente agravado porque son policías el tema es que mañana supuestamente van a declarar ante el fiscal de la causa y van a negar todos los dichos van a negar todos los dichos porque van a decir obviamente que le tienen que hacer la cámara géssel a la chica que tienen que hacer un montón de pericias para determinar si fue violado o no o abusado o no pero más allá de eso van a querer despegar de la violación van a querer decir que fue abuso simple obviamente agravado cambia la pena cambia el uso por supuesto totalmente pero a ver cuál es la diferencia no, no, cambia además me refiero al abuso sexual o a la violación hay una diferencia abismal de todas maneras más allá de la cámara géssel la chica manifestó en el momento y no dudó en decir que la estaban violando que estaban abusando y que la habían metido en el vehículo a la fuerza o sea eso ya con ese testimonio ya está pero ese testimonio no tiene validez hasta que no lo hagan la chica ya declaró no tiene validez declaró y declaró lo mismo no, no tiene validez porque hay una indicia Jorge que defiendas a los policías no, pero si no me dejas hablar no está defendiendo no, no está defendiendo digo que no, no vergüenza no vergüenza hermano esa declaración como pasa para todos los ciudadanos del país que tienen el Estado de Derecho esa declaración no tienen hasta que no la hacen en sede judicial la hizo esa mente ayer en sede judicial la hizo ayer en sede judicial no es así a ver y declaró lo mismo que declaró en el video además es una prueba es un indicio también por eso decía si tiene validez si tiene validez porque inclusive está la pregunta que hizo mira que para mí es muy importante el señor ¿cómo sabía en el medio de la escuridad que estaba sucediendo eso? ¿por qué no lo visto antes? y dijo pasa siempre no, no, no es una pregunta que le quiero hacer a ver, para, para para, para para, para Julio César Julio César yo te quiero decir que tengo tanto mensaje ya no sé dónde está a mí me escribió una chica de San Martín Chaco y me dice que la policía lo hace regularmente eso es lo grave por eso están actualizados de una manera lamentablemente pobreza estructural es una calamidad yo te digo honestamente esto me puede costar la cabeza a mí pero no voy a parar no puede ser que haya una institución en localidades donde se abusan de la humildad de la gente de la pobreza estructural para abusar de las criaturas esto es un horror y me extraña que un tipo inteligente como vos se siente en un canal de televisión a defender esta metodología porque me estás poniendo en una situación que no yo comparto con vos son dos latras son dos ovejas negras de la institución como son policías es el doble de castigo etcétera ahora no digan que es toda la institución porque por ahí hay varios policías que ni sabían y que desconocían de este tema o si lo conocían estaban también presionados yo creo que la mayoría lo conocía en un pueblo como estos si vos estás diciendo que nadie denunciaba hay policías que también tienen miedo de denunciar el diito quiere decir algo ya voy con vos abrílalo a ver el caso de Julio César la verdad que hay que aplaudirlo de pie porque acá arruinaron la vida de una chica seguramente esto no es la primera vez que pasa porque cuando sucede un hecho como este hay varios casos y si Julio César no hacía la denuncia esto se iba a seguir perpetrando porque el que comete este tipo de violaciones este tipo de perversiones cree que es el dueño del mundo y se siente autorizado a seguir haciendo esto Julio César le salvó la vida a un montón de chicas pero ahora hago una consulta le pregunto a Larcón a Frasca a la doctora también a ver no hubiese sido mejor que en ese momento Julio César haga la denuncia policial y que llegue a ese lugar la policía porque a lo mejor haciéndolo los que están abusando porque en una chica son los mismos policías yo en algún punto coincido con Larcón que no hay que meter a toda la policía en este tema evidentemente son dos delincuentes que estaban realizando un delito hay una acción sistemática los vecinos gauchos dicen que es algo habitual en las policías del lugar se sabe todo pero al margen de eso al margen de eso al margen de que Julio César haya tomado la decisión muy valiente de grabarlo creo yo creo yo que para complementarlo y para hacer todo el proceso mucho más efectivo debería haber llamado a la policía me parece a mí también para que ahí es tarde capaz que capaz que llega la policía y ya es tarde porque esto fue muy rápido estuvo en el auto si llegaba la policía porque estaban con la chica pero fijate lo que dijiste este testimonio es invaluable porque se ve perdónenme pero se ve la acción de la fortificación lo dijo recién Frascarelli una cosa es que se la estaban violando otra cosa es que se abuso estaba el patalón bajo de la persona está Julio César Julio estás ahí Julio vos cuando abriste la puerta cuando abriste la puerta ¿qué viste? contale al país ¿qué viste cuando abriste la puerta? bueno cuando se abrió la puerta yo vi al efectivo policial con los pantalones abajo yo lo vi con los pantalones abajo bueno yo quiero aclarar algo que los efectivos se saben ahora recién se saben ¿no es cierto? que pertenecen al 911 nosotros en la sociedad aquí saqueña sabemos que si estamos en peligro debemos llamar al 911 ¿no es cierto? pero bueno dime si se llamaba al 911 y ellos se van a comunicar entre compañeros porque ellos pertenecen al 911 esta es la información que sé ahora que ellos son del 911 no pero si hubiera llamado te digo van a escucharlo ellos lo van a escuchar la modulación si pero no van a hacer nada pero además si vos ves un policía violando no podés confiar en la policía al contrario la verdad pero hablemos con claridad no pero tampoco metamos a toda la policía también me parece en eso coincido con el arco pero no sabés violando violando no lo acabo de decir señor que vio usted un policía con pantalones bajos por eso era importante que lo haga un infragante porque después un buen abogado lo va a defender exactamente lo va a defender y van a quedar libres este es el tema hay que hacer una denuncia a las instituciones y decirle a la gente que denuncie poneme la cara poneme la cara de estos tipos poneme la cara de estos tipos ¿sabés lo que pasa Diego? hay una ley eso es lo que dice Alarcón es verdad si tiene abuso simple tiene una condena si tiene violación tiene hasta 20 años y más accesorio por el tema de la gravedad que son policías ¿me entendés? el tema es así lo que pasa es que acá tiene que pasar por un examen la chica por una cámara gesen y eso va a determinar si fue abusada o fue violada es lo mismo para la justicia no para el código no es lo mismo no es lo mismo pero tampoco es lo mismo quien en el video nosotros vemos con el pantalón bajo que pudo haber abusado de esta joven y quien es el cómplice en algún punto pero por supuesto que sí no es lo mismo poneme el video se estaba moviendo pero no es lo mismo estaba haciendo el típico movimiento no es lo mismo igualmente no creo que haya sido la primera vez con esta chica tampoco olvidar pero eso también Gabriel lo podría hacer podría hacer vos es abogada a mí me dijeron una barbaridad yo te voy a contar lo que me dijeron a mí mirá el video ponémelo acá para que te quiero perdón en el que analice esto pero ya que acá tenemos una persona que está defendiendo la indefendida yo te estoy diciendo que va a mirar la policía mirá acá abre Julio César la puerta abre Julio César la puerta y díganme si me estoy perdonen en casa pero bueno me parece que es importante fíjate ahí se ve la nena de rojo ¿no? de al lado ahí está la nena ahí está mirá y van a ver van a ver cuando abre Julio César la puerta el movimiento que está haciendo ahí está la chica fíjate ahí va a abrir la puerta Julio César muy bien Julio un crack fíjate que el tipo está haciendo un movimiento sexual no se estaba levantando los pantalones Diego me deja decirte algo yo estaba levantando los pantalones yo estaba levantando los pantalones te va a doler lo que te voy a decir va a tener más preguntas Julio que la policía porque